¿Qué está todavía ahí? ¿Cómo? Mira, lo que pasa es que la democracia cristiana, el partido radical, incluso la izquierda cristiana en el año 73, si no me equivoco, llegaron a la conclusión de que efectivamente, y tenemos el acuerdo de la Cámara de Diputados para respaldarlo, llegaron a la conclusión de que del régimen de Allende no se salía de manera democrática. Ahora le voy a decir una cosa, la democracia cristiana llamó a eso. Ahora, le voy a plantear una cosa. Cuando usted ve la situación, cuando usted ve la situación en este momento en Venezuela, porque usted no está hablando con una persona honorable, Maduro no es una persona honorable, no es una persona de palabra, no cumple ninguno de los compromisos en los cuales ha incurrido. De hecho, estoy esperando todavía que los países garantes del proceso venezolano se pronuncie. Y usted me plantea que nosotros tenemos que seguir dialogando, y seguir dialogando, y seguir dialogando, y los venezolanos tienen que esperar... ¿Usted respete lo que la oposición a la dictadura en Venezuela está haciendo? Bueno, yo le voy a decir... Ahí hay un liderazgo que María Corina y que el mundo lo sale. Yo respeto profundamente... Ellos trazaron un camino. Yo respeto profundamente lo que ha hecho la oposición venezolana, porque ha demostrado hasta qué punto el régimen está más allá de la verdad y más allá de la democracia. Pero le voy a decir también una cosa. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo, de manera realista, realista, de la situación? Usted no puede tener a 20, 25 millones de venezolanos rehenes en Venezuela de manera permanente y por los próximos 50 años, porque eso sirve al señor Maduro. No los puede mantener de rehenes mientras se reúnen entonces los diplomáticos en sus cócteles y conversan de cosas muy elevadas, etc. ¿Cuándo Latinoamérica, Iberoamérica, se va a hacer cargo de la situación en Venezuela? Y le voy a decir una cosa. La OEA, la izquierda que ustedes representan, Lula, López Obrador, Petro, los tres de esa izquierda supuestamente democrática, se abstuvieron a solicitar las actas del presidente venezolano. ¡Aquí lo tengo! ¡Aguanta un poquito, Eugen, nos damos una vuelta! ¡Aguanta! ¡Pepe!